Desde Ancón, tu supercombo, que es mi cura Hoy te voy a proponer amor, definiendo esta realidad Es necesario aclarar, y tenemos que pelear Otra vez, escucha mi felicidad, un día guerra otro día paz Que clase de amor tan raro, ese es nuestro amor tirano Ven a mis brazos hay que decir, si tu me amas yo te quiero así Amor tirano somos los dos, el discutir tiene su razón Y es que me gusta verte enojada, recuerda que mucha miel empalaga Amor tirano somos los dos, el discutir tiene su razón Románticamente, esto es para ti mi amor Disfrútalo con tu supercombo, que es mi cura Y si es desierto yo digo mar, y si es azúcar yo digo sal Porque no nos entendemos, si somos uno en la intimidad Escucha mi felicidad, un día guerra otro día paz Que clase de amor tan raro, ese es nuestro amor tirano Ven a mis brazos hay que decir, si tu me amas yo te quiero así Amor tirano somos los dos, el discutir tiene su razón Y es que me gusta verte enojada, recuerda que mucha miel empalaga Amor tirano somos los dos, el discutir tiene su razón Para que lo baile, toda mi linda gente de Ecuador ¡Ay! Y va a ver récords, a un cuacito Ecuador ¡Gócenlo! Ingenieros, Iván y Víctor Un supercombo ¡Qué ricura!